Hola, soy Miguel Costas, he estado en siniestro total, Aerolíneas Federales, Los Feliz, he sacado un montón de discos y estamos en un momento muy difícil todos, tanto la música como el trabajo en general. Y nada, quería solidarizarme con todos los trabajadores de FINAC, que espero que se llegue a un acuerdo y que vaya todo lo mejor posible. Venga, os mando un saludo y un abrazo a todos.